Por seguir tus huellas, tu falso camino, me olvidé, me olvidé de tiempo. Quedé llorando con mi pena y mi alteridad, pero no podía continuar viviendo con tus mentiras. ¿Sabes cómo dice? De corazón a corazón, como se entienden los amantes, como se dicen al instante, todas las cosas del amor. De corazón a corazón, como se entienden los amantes, como se entienden los amantes. Te quiero solo a ti, te quiero solo a ti, que más puedo pedir a la vida. Te quiero solo a ti, te quiero solo a ti, desde que tú llegaste un día. De corazón a corazón, como se entienden los amantes. De corazón a corazón, como se entienden los amantes. De corazón a corazón, como se entienden los amantes. De corazón, como se entienden los amantes. Romántica, que estoy esperando y juntos andamos la vida, tu mano en mi mano. Romántica, romántica, romántica. La vida al pasado, y aquel gran amor que soñaste, tendrás a mi lado. Romántica, 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 romántica. Escribiré tu nombre y pintaré tu cara. A ver, ¿cómo dice fuerte? Romántica, romántica, romántica. Te estoy esperando y juntos andamos la vida, tu mano en mi mano. A ver, ¿cómo dice fuerte? Romántica, romántica, romántica. Romántica, romántica. Un día al pasado, y aquel gran amor que soñaste. Romántica, romántica, romántica. Es más. Tendrás a mi lado. Tendrás a mi lado. ¡Suscríbete!